¡Suscríbete al canal! 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 Cuando solo y vacío yo antes me encontré Él quiere llenar tu alma de vida y luz Él te quiere guiar, Él te quiere salvar Él es Jesús el Señor Tu amigo Él quiere ser, solo confía en Él Él del mundo te vino a salvar, solo tienes que creer en Él Y por siempre vivirás, y por siempre estarás con Cristo Tu amigo Él quiere ser, solo confía en Él Él del mundo te vino a salvar, solo tienes que creer en Él Y por siempre estarás entre sus brazos, su amor en tus seres tiras Tu vida de amor llenará, sé que lo hará Pero tienes que creer en Él, pero tienes que confiar en Él Junto a Él, entre sus brazos, siempre amor podrás sentir Tienes que confiar, en tu corazón dispuesto a dar Como Él es Señor por mí Tienes que confiar en Él, pero tienes que creer en Él Escuché Que tiempo atrás Que tiempo atrás alguien murió por mí Que borrará Cada pecado Cada pecado que cometí Y que después de estar en una cruz Resucitó y ahora está aquí En su nombre En su nombre me levantaré En su nombre me levantaré En su nombre me levantaré Y su palabra al pueblo llevaré En su nombre me levantaré En su nombre me levantaré Cada persona que quiera huir En su nombre me levantaré En su nombre me levantaré ¿Cómo entrar al cielo precioso donde Cristo está? ¿Cómo hacer que en su libro de oro mi nombre esté? Si es dejar que Cristo vive en mí, desde luego que entraré, en su nombre me levantaré. En su nombre me levantaré, y su palabra al pueblo llevaré. En su nombre me levantaré. Cada persona que quiera oír, es un Cristo y está aquí, y cumplirá cada progresa. Y Él llegará, y su tiempo vendrá, y con Él vamos a partir. Con Él vamos a partir. En su gloria la vida es hermosa, es perfecta, es maravillosa, es ahí donde quiero estar. Y me levantaré, en su nombre me levantaré. Yo me levantaré, en su nombre me levantaré. Yo voy a por ti, por ti, Señor. En su nombre me levantaré. Me levantaré, en su nombre me levantaré. Y por ti, Señor, caminaré. En su nombre me levantaré. Me levantaré, por ti, me levantaré. En su nombre me levantaré. Por ti, Señor Jesús, tu nueva fuerza es Dios. En su nombre me levantaré. En su nombre me levantaré. En su nombre me levantaré. Y me levantaré. Y me levantaré. Y me levantaré. En su nombre me levantaré. Y me levantaré. Es el nombre me levantaré. Es el nombre me levantaré. En su nombre me levantaré. Nadie te ve, cuáles palabras usas cuando nadie está cerca ¿Cuál es tu testimonio fuera de la iglesia? Nadie te oye, nadie te escucha, solo Dios Nadie te ve, nadie te observa, solo Dios Dale la gloria al poderoso, dale la honra a quien te creó Dale tu corazón y serás testigo de un Cristo vivo, de un Cristo vivo Dale la gloria, dásela Vives la vida como tú deseas, tomas las decisiones sin pensar Se te olvida quien pagó tus pecados, se te olvida quien murió por ti Cristo lo hizo, a él maltrataron, solo por fin Cargando el madero, de rodillas en suelo, lo hizo por ti Dale la gloria al poderoso, dale la honra a quien te creó Dale tu corazón y serás testigo de un Cristo vivo, de un Cristo vivo Dale la gloria al poderoso, dale la honra a quien te creó Dale tu corazón y serás testigo de un Cristo vivo, de un Cristo vivo Dale la gloria Dale la gloria al poderoso, dale la honra a quien te creó Dale tu corazón y serás testigo de un Cristo vivo, de un Cristo vivo Dale la gloria al poderoso, dale la honra a quien te creó Dale tu corazón y serás testigo de un Cristo vivo, de un Cristo vivo Dale la gloria al poderoso, dale la gloria al poderoso, dale la honra a quien te creó Dale la gloria al poderoso, dale la gloria al poderoso, dale la gloria a quien te creó Corazones que caen Cuando chocan se rompen Y al intentar recogerlos Siempre escondidos, pedazos quedan Partes que nunca sanan Por más parachos que pez Son pedacitos del alma Que no habrá ciencia que encuentre la causa Y tus preguntas jamás tendrás La explicación que deseas De seguro nunca entenderás A menos que tengas A menos que tengas Acriste tu corazón Como lo tengo yo A menos que dejes que sea Tu sanador Cada tiempo que esperes Es un segundo que corre Y llegará el momento Donde la causa No tenga remedio No Porque el Señor pronto llegará Y a su iglesia se llevará Y tú te quedarás A menos que tengas A menos que tengas A menos que tengas A Cristo en tu corazón Como lo tengo yo A menos que dejes que sea Tu sanador Son pedacitos del alma Que siempre caerán Caerán Son pedacitos que Él recogerá Cristo recogerá Son pedacitos del alma Que no sanará Solo Cristo lo hará A menos que tengas A menos que tengas A menos que tengas A Cristo en tu corazón A menos que tengas A menos que tengas Que Él vive en ti Que sea tu sanador Son pedacitos del alma Son pedacitos del alma Son pedacitos del alma Que Cristo sanará Son pedacitos del alma Son pedacitos que morirán Son pedacitos del alma Si no dejas que Cristo lo sane Son pedacitos del alma Él lo sanará Son pedacitos del alma 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 ¿Cómo llegaste tú a mi vida tan complicada? ¿Cómo llegaste tú? Si eran tinieblas lo que me rodeaba Con las dos manos totalmente atadas Hasta que un día entraste y ahora vivo para ti Eres el piano en mi concierto La melodía va corriendo Y cada nota llega el alma como un consuelo Entran las voces, entran los vientos Y las cuerdas a su tiempo Y una canción de amor en mí tú tocarás ¿Cómo llegaste tú? Y transformaste cada mañana ¿Cómo llegaste tú? En mí lograste una nueva sonrisa Ahora hay motivos, tú eres mi alegría Jamás te dejaré, siempre viviré para ti Entran las voces, entran los vientos Y las cuerdas a su tiempo Y una canción de amor en mí tú tocarás ¿Cómo llegaste tú? ¿Cómo llegaste tú? ¿Cómo llegaste tú? ¿Cómo llegaste tú? Tus promesas me contestan ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te diste sin medidas? Y hasta por mí diste tu vida ¿Cómo llegaste tú? Pregunto Fue con tu amor en que lo lograste Fue con dulzura que me hablaste Cuando a mi corazón tocaste No tengo forma de explicarlo Pero llegaste Algo está en mi corazón Eres mi salvador Hoy vivo Porque llegaste Señor Jesús Hay mil maneras de olvidar el pasado Y aparentar estar bien Una vida nueva Un borrón al fracaso Vas caminando sin nada pasar Quieres agua y te compras el río Lo que quieras lo tendrás Todo lo buscas solo contando contigo Y dejas fuera La mano de Dios Y como lo extraño Sí que lo extraño Cuando me mudo a Jesús Lo dejo entrar Y como te extraño Sí que te extraño Cuando contigo he dejado de hablar Vasco está arriba Nada malo ha pasado El mundo sigue a tus pies Cuando tropiezas Te levantas asustado Solo un rasguño Solo un rasguño Que nadie puede ver Y llega el día En que el golpe es incurable Algo que nadie puede sanar Y rodilla en el piso Y el corazón Y el corazón en la mano Pides a Cristo Que el día haga un milagro Y como lo extraño Sí que lo extraño Cuando mi mundo a Jesús Lo dejo entrar Es que te extraño Es que te extraño Es que te extraño Sí que te extraño Es que te extraño Cuando contigo he dejado de hablar Oh mi Jesús Como no darte gracias Por un día más Si la vida tú me diste Y me la has de quitar Así que preparado estaré Y jamás olvidaré En tu nombre alabar En tu nombre alabar Y a mi solo adoraré En tu nombre alabar Y a mi solo adoraré En tu nombre alabar Como te extraño Sí que te extraño No quiero verme más separado de ti Porque yo te extraño Sí que te extraño Sin tu amor Señor Yo no quiero vivir Porque te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Señor Con todo el corazón Yo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Tú eres todo para mí Te amo Señor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Señor Te amo 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 Señor Te amo Señor Te amo Señor Te amo Señor Te amo Te amo Te amo, Señor. I realize I'm nothing when I'm walking alone. I cried out, Jesus, forgive me for my sins. I want to show to the world that you have given me a brand new song. You have given me fear. You have given me love. I want to show to the world that you have given me a brand new song. When my life is empty and I can't find you. Oh, Lord, I think of all the good things you have done. Then you touch my life with hands of healing. And this brand new song makes me want to shout. I want to shout to the world that you have given me a brand new song. You have given me peace. You have given me love. I want to shout to the world that you have given me a brand new song. I want to shout to the world that you have given me peace. I want to shout to the world that you have given me a brand new song. I want to shout to the world that you have given me a brand new song. I want to shout to the world that you have given me a brand new song. I want to shout to the world that you have given me a brand new song.